Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer encontrarme con todos ustedes. Comenzamos un nuevo programa de UNT Visión Noticias para contarles toda la actualidad de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos presentamos de esta manera. El pasado 28 de septiembre, la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán cumplió 150 años. Hacemos un repaso por los momentos más destacados de su vida institucional en esta línea de tiempo. La Escuela de Agricultura y Sacarotecnia se fundó el 28 de septiembre de 1870 mediante la sanción de la Ley 4.321 decretada por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento como Departamento de Agronomía Dependiente del Colegio Nacional de Tucumán. 3 de marzo de 1905, Escuela de Agricultura y Forestal. Este hito es protagonizado por el diputado nacional portugumán, el señor Federico Helguera Molina, quien presentó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para la creación de una escuela elemental de agricultura sobre la base de la Quinta Agronómica. 21 de marzo de 1907, Escuela de Arboricultura y Sacarotecnia. El decreto nacional de la fecha determina el cambio de nombre de la institución que otorgaba el título de perito arboricultor y sacarotécnico. Estaba ubicada en las calles Moreno y General Paz, donde actualmente funciona la Escuela Provincial Bernardo de Montiagudo. 8 de marzo de 1929, Escuela de Agricultura y Sacarotecnia. La escuela deja de depender del Ministerio de Agricultura de la Nación para incorporarse por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a la Universidad Nacional de Tucumán. En el marco de los festejos por los 150 años de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, se realizó un acto oficial de manera virtual. Durante el mismo, se transmitió un video que fue realizado por la Dirección de Comunicación Institucional, donde participaron autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y egresados. ¡Aquí está la bandera idolatrada! ¡La enseña que ve el grano a los lejos! ¡Cuando triste la patria esclavizada! ¡Con valor sus vínculos rompió! ¡Aquí está la bandera esplendorosa! ¡Que al mundo con sus triunfos admiró! ¡Cuando altiva la lucha victoriosa! ¡La cima de los Andes escaló! ¡Aquí está la bandera! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es seguramente el prólogo de cualquier referencia que se haga cada año en que se festeja un aniversario más de nuestra institución. Pero esto solo es una parte. 150 años de historia son una metáfora que solo puede compararse con un viaje a través de la dimensión del espacio-tiempo en una nave intergaláctica llamada EAS. ¡Gracias! Y sobre todo de pasiones, porque todos y cada uno de los que hemos pasado por la gloriosa Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, sabemos que más allá de cualquier otra palabra que pueda definirla, se trata de una pasión. Y como dijera el entrañable personaje de una gran película, se puede cambiar de todo. Se puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de novio, de religión, de Dios. Pero hay una sola cosa que no se puede cambiar, no se puede cambiar de pasión. Va de mi parte este homenaje a los 150 años de pasión que significan la historia de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias. 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 Antes de ir a la pausa, quiero contarte que en el próximo bloque vamos a compartir los distintos saludos y mensajes que inundaron las redes sociales para celebrar estos 150 años de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la UNT. ¡No te vayas! ¡Ey! ¿Qué pasó? Y es así, mantengamos la distancia. Si salís, no te olvides de usar el barbijo y mantener la distancia social. Universidad Nacional del Nordeste, aportando a la prevención del coronavirus. Nos seguimos cuidando. Y como te lo había anticipado en el bloque anterior, vamos a compartir todos los mensajes que colmaron las redes sociales para sumarse a este festejo. A los 150 años de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la UNT. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Enrique Sáez, el pelado Sáez. Me recibí en el año 1975 de perito agrónomo. Y quiero saludar a toda la comunidad educativa de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia por su cumpleaños número 150. Yo soy Roberto Soria, nacido en Belén, en Catamarca. Me trajo a Tucumán, me internaron en la Escuela de Agricultura en Sacarotecnia, calle San Martín, 1545. Ahí me recibí de perito de Sacarotecnia por el año 58. Ahora tengo 82 años. Una linda escuela, una linda escuela, una linda experiencia. Soy Pablo Mejaíl, egresado de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia en el año 1988 como perito agrónomo. Estoy muy orgulloso de haber asistido a este establecimiento, donde pasé muy buenos momentos junto a mis compañeros. Acompañados del cuerpo directivo, docentes y no docentes. A mi querida escuela, le deseo muchas felicidades en estos 150 aniversarios. Les mando un fuerte abrazo a todos. Mi nombre es Juan Carlos Ignorio, egresado de promoción 1981 de la gloriosa EAS, Escuela de Agricultura y Sacarotecnia. Profundamente agradecido de la institución que me ha formado como profesional. Me dio la herramienta para desempeñarme diariamente en el ámbito laboral. Pero fundamentalmente agradecido porque me ha formado como persona de bien, como ciudadano. Mi nombre es Francisco Cantero. Se egresé de la Escuela de Agricultura en el año 1988. Me recibí de perito agrónomo. Quiero saludar a mi escuela en estos 150 años de vida y agradecerle todos los momentos que me hizo pasar. Pues allí encontré a mis mejores amigos que aún los conservo. Y también quiero recordar a un conjunto de profesores que fueron muy importantes en mi vida, tanto profesional como personal. Como ser el profesor Maza, el ingeniero de Faberi, el ingeniero Carreño García y el contador Alberto Cohen. Hola, soy Gustavo Paz. Desde la escuela secundaria, desde mi escuela secundaria, tenía el apodo del Cuchi. En esta escuela pasé los mejores años de mi vida. Esta escuela que fue mi segunda casa. Esta escuela fue la que hasta el día de hoy creo que tengo mis mejores amigos. Y en esta escuela, donde también tuve un segundo papá, que fue el ingeniero DIP. Mi nombre es Roque Budeguer. Egresado, promoción 94 de la carrera de perito agrónomo. Exdirector de la escuela. Saludo a toda la comunidad educativa. Docentes, no docentes, directivos, padres. Y en especial a los alumnos que hacen y seguro harán en el futuro que nuestra escuela siga creciendo y cumpla muchos años más. Solo me resta desearle mucha suerte en este festejo por los 150 años de la escuela. Que las personas que lo están, los alumnos que lo están organizando, sigan con ese afán, con ese afán y entusiasmo que se los ve. Hola, soy Dirk Trotten, egresado de la carrera de perito agrónomo en el año 1991. La verdad que quería estar presente, celebrar, acompañar a esta querida, nuestra querida EAS, en estos primeros 150 años de vida. Decir que en lo personal fue una gran escuela de vida. Una escuela que me enseñó mi profesión, me enseñó sobre la vida, me dio grandes amigos y guardo unos recuerdos hermosos. Soy Roberto Sopena, perito agrónomo en el sábado de nuestra querida Escuela de Agricultura en el año 1987. Y es un gusto compartir este saludo con toda la comunidad educativa, alumnos, exalumnos, docentes, no docentes, directivos de nuestra querida escuela. La cual nos recibió hace un tiempo como alumnos, nos permitió conocernos como amigos y hoy conservarnos como una gran familia. Nuestra universidad forma parte de la Red Nacional Audiovisual Universitaria y junto a las otras universidades públicas del país, producimos contenidos que forman parte de la plataforma Mundo U. Hoy vamos a compartir una de las últimas producciones audiovisuales que tienen que ver con esta pandemia y con el COVID-19. Con la crisis del coronavirus se expande también la infodemia, la pandemia de la información falsa. Generar información falsa contribuye a generar angustia, pánico, sobre todo a tomar malas decisiones. Por eso, le damos una serie de consejos para evitar que se expanda el virus de la infodemia. 1. Primero, mirá la fecha de publicación. Muchas veces las noticias que nos aparecen en realidad son viejas. 2. Lee la noticia completa, no solamente el titular. Muchas veces los titulares son estridentes justamente para que hagamos clic en ellos y los viralicemos. En este caso, recordá, la primera impresión no siempre es la que cuenta. 3. Chequea la fuente. Si la información proviene de un sitio web desconocido o está firmada por alguien innoto, podés googlear al autor o googlear el sitio y darte cuenta si es alguien respetable o no. Si te llega un audio de WhatsApp o una información por cadena, pregúntale al que te lo mandó de dónde lo sacó, si pudo chequear la información, quién es el que habla. En este caso, no propagas información falsa y avísale al que te lo mandó que puede estar contribuyendo a la desinformación. 4. Muchas veces circulan imágenes o fotografías que son indignantes, que son impactantes, justamente para que hagas clic y caigas en la trampa. Copiá, pegá la imagen en un buscador. Te van a salir todas las imágenes parecidas o la mismísima imagen. De esta manera vas a poder contrastar si la imagen corresponde al contexto en el que estás circunscripta o no. Desconfiá de las noticias impactantes. La mayoría de las noticias falsas tienen títulos rimbombantes, estridentes, que te llaman mucho la atención. Justamente para que hagas clic, las viralices y las compartas por todos lados. No lo hagas. En este caso podés copiar el título en un buscador y si la noticia es cierta, lo más probable es que la hayan publicado también otros medios. Soy María Victoria Ennis para Abra TV. Este video sí lo podés viralizar. Momento de compartir una nueva pausa en nuestro programa. No te olvides que todos los contenidos audiovisuales los podés ver nuevamente en nuestras redes sociales y seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Suscribite y recibí todas las novedades. Radio Universidad. Ahora con más potencia. 5 kilovatios en una señal de cobertura provincial. Radio Universidad. La frecuencia ganadora. El cuerpo cósmico, poesía reunida de Arturo Álvarez Sosa, es la producción literaria de la cual vamos a hablar junto a Rosana Nofal, directora del editorial de nuestra universidad. Una caja blanca cerrada de zapatos. Adentro, cinco libros. Un cuadernillo con originales, corregido a mano por el autor. Una reseña, una mini biografía y dos fotos. Es el punto de partida, el objeto fundacional de esta edición. Presentamos un nuevo libro recomendado por nuestra editorial. Se trata de la obra reunida El cuerpo cósmico de Arturo Álvarez Sosa. Tiene la tierra un cielo de mujer, como tus lágrimas pequeñas fuerzas, esas que desatan en el suelo y en el mar y en el aire, desmesurados cambios y derrumbes. Palabras especiales para destacar el proceso de edición que llevó adelante la licenciada Arán Salaicé. En esta investigación, la editora encontró ese hilo de Ariadna que permite a los lectores disfrutar la totalidad de un universo. Se trata de esta lógica del cuerpo. Un cuerpo que tiene una pastoral pagana, un cuerpo que es cósmico, un cuerpo que es azul, un cuerpo que es erotizado de mujer, pero también un cuerpo amado de madre y compañera. Como toda edición universitaria, este libro está acompañado por un prólogo de su editora y también por un prólogo de Oteriño que ilumina estas zonas más medulares de esta poesía, diferente, una poesía que se articula a partir de la lógica de la física cuántica. El mundo, el universo, nada le es ajeno a este cosmos, a este lugar de la poesía en la provincia. Destaco esta idea de la universidad, de armar una biblioteca, una biblioteca de nombres, una biblioteca de textos, una biblioteca próxima para el lector y también para los investigadores. Un lugar fundamental en nuestra escritura provincial que no puede quedar fuera de ninguna biblioteca. Y también una voluntad de ampliar el canon de la poesía argentina con la inclusión de estas modulaciones que son diferentes, que tienen una lógica federal y que se piensan desde el interior con una voluntad universal. Esa es quizás la gran metáfora de nuestra universidad. Invitarlos entonces a descubrir este universo cósmico en esta espléndida obra reunida que hoy ofrecemos a nuestros lectores. Distintas actividades se destacan a lo largo de nuestra semana en la UNT y lo vamos a compartir en este compacto de noticias institucionales. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, FACET, dictará al seminario la importancia de la comunicación efectiva para la vida laboral y personal. Se realizará el próximo 7 de octubre a las 18.30 horas por la plataforma Google Meet. La exposición estará a cargo de la licenciada Ana Romina Toscano Budeguer por consultas o informes comunicarse al 381-6482-001. Desde la Facultad de Odontología de la UNT concientizan sobre la importancia de la salud bucal en alumnos de nivel inicial y los primeros grados del primario que pertenecen a una comunidad vulnerable de Yerbabuena. Se trata de niños del Hogar y Colegio Rogacionista San Agustín. El proyecto de voluntariado universitario La Sonrisa de los Agustines es una iniciativa de extensión universitaria. A raíz de la pandemia se trabaja brindando más apoyo, motivaciones, videos y charlas educativas a través de WhatsApp para ellos y sus familias y entregando material didáctico en el hogar para que se distribuya a los padres junto a elementos de higiene bucal. Las Facultades de Agronomía y Zotecnia y de Arquitectura y Urbanismo informan que este 15 de octubre dará inicio a la Diplomatura en Diseño del Paisaje. La misma estará a cargo del Magíster Arquitecto Oscar Chilela y el Ingeniero Agrónomo José Lucas. Se extenderá por ocho meses con una duración de 150 horas y cuenta con un cupo mínimo de 10 alumnos y un máximo de 25. Podrán ingresar a la Diplomatura Profesionales, alumnos universitarios de diferentes disciplinas o quienes hayan alcanzado el nivel terciario o secundario completo. Informes ddp.fau.faz.unt.gmail.com Antes de ir a la pausa, quiero recordarte lo importante que es cuidarse, porque si vos te cuidás, nos cuidamos todos. Lavá las manos con agua y jabón frecuentemente, usá barbijo siempre, mantené distancia social. Ya volvemos. La Universidad Nacional de Tucumán es más que un espacio, mucho más que un lugar. Es multitud y es comunidad. La universidad es libertad de pensamiento, de acción, de cátedra, de formato. Un anhelo hecho realidad. Progreso con lógicas del cuidado. Hoy nos repensamos más allá de los espacios, sin columnas, sin límites, sin muros. Nos reconocemos de otra manera, con la mirada y en la mirada, para cambiar la forma de contar, para cambiar la forma de producir conocimiento y sabiduría. Hacedores de palabras, creadores de futuros y emprendedores de memoria. 106 años, con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. ¡Gracias! 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 Y en el programa anterior te habíamos contado de qué se trataba Dame 5 Minutos, este concurso que nació de la mano del Teatro Alverdi y del diario La Gaceta, donde se buscaba de alguna manera revalorizar el trabajo que realizan los artistas independientes del mundo teatral. Hoy vamos a compartir el ganador del rubro unitario y nos comenta de qué se trata esta obra, Silvina Fénix, directora del Teatro Alverdi. Cuarentena, yo me caso igual, de Alejandra Pérez Salas, que es una obra, te diría, dentro de lo que podría ser la comedia, porque es una charla virtual de una novia que le hace un relato de lo que sucede a su novio, que fue a buscar la familia para que venga al casamiento y que queda en Córdoba porque se declara la cuarentena y no puede volver. Así que me ha parecido, tiene este hecho con un tono de humor muy interesante, la actuación de Alejandra me ha parecido muy buena. Es en el caso del monólogo. Hola, Ariel. Mira, yo creo que ya era momento de que te mande este mensaje. Quizás debería haberte lo mandado antes, ya sé, pero no sabía muy bien qué hacer, si mandarte un audio o por mail. Al final decidí hacerte un video porque me parece que la imagen es más contundente. Creo que llegó el momento de enfrentar esta difícil situación. Yo sé que vos te quedaste mal por lo que pasó con el DJ, pero bueno, tenés que entenderme, me lo insistió y yo, la verdad es que no me pude resistir. Y sí, también sé que te caí con el dueño del salón, pero bueno, el tipo me mandaba mensajes, mensajes y yo no sabía qué hacer. Así que le dije que sí. Y ya sé que me vas a decir que tengo el sí fácil y que cedo rápidamente al pedido de los otros y que no sé decir que no. Y un poco de razón tenés. Pero bueno, vos pensás cómo se dieron las cosas. A ver, teníamos fecha de casamiento programada desde hacía más de un año para el 21 de marzo. El 17 vos viajás a Córdoba para traer a tu familia en una combi para llegar acá el día 20. Y el 19 de la noche declararon la cuarentena. La combi nunca salió, vos desde ese día que estás parado en Córdoba y yo aquí, aquí como solita. Ni qué quería que hiciera. No sé. Yo desde ese día que no te veo y la verdad es que, bueno, no sé, la soledad me jugó como una mala pasada. Y ahora viene lo peor. ¿A todos los chicos de la banda que hacen los covers de Luis Miguel? También les dije que sí. Pero no te enojes. Lo que pasa es que los chicos viven aquí en el barrio y me buscaban todo el tiempo y yo de alguna manera me sentía como requerida. Y aflojé. Sí, aflojé. Y ya sé que vos y yo habíamos hablado otra cosa y de que fui... Fui, nada, desleal con mi palabra y de que no era lo acordado. Pero también tenés que entenderme. O sea, yo soy sensible y por ahí cuando te lo piden un par de veces de buena manera es difícil negarse. Así que ya está. Te lo confieso de una vez. Dije que sí. Y les pagué toda la guita acordada por los servicios que habíamos contratado para la fiesta de casamiento. Al final ya les habíamos dado una seña y solamente faltaba el resto. Y yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien que me habías pedido que no le dé un mango más a nadie. Pero qué culpa tienen ellos de que nosotras tengamos que cancelar la festichola, ¿no? Así que bueno, les pagué todo a todos y me gasté toda la plata que teníamos ahorrada para la luna de miel. Pero lo bueno es que ahora ya no le debemos nada a nadie. Así que ya está. A lo hecho, pecho. Te lo confesé. Estamos sin un mango. Pero tranquilo. Porque tengo un plan para recuperar lo que perdimos. Escucha el plan. ¿Me casó? Sí. Me caso igual. Claro que no me caso con vos, pero tranquilo. Bueno, la cosa es que lo charlé con Caro. ¿Viste? Mi mejor amiga. Bueno, me caso con ella. Decidimos que si nos casamos entre nosotras, así por lo menos podemos retener los regalos, venderlos en Mercado Libre y hacer un poquito de guita para recuperar algo de todo lo que me gasté. Por eso todavía tengo puesto el vestido de novia. Quería ver si todavía me entraba. Pero mi amor, yo te prometo que si alguna vez vos y yo nos volvemos a ver, yo me separo de ella y me caso con vos. ¿No te parece un buen plan? Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo como siempre te voy a esperar el próximo viernes al término de TV Prensa primera emisión con toda la actualidad universitaria. Recordá que somos la televisión pública universitaria por la pantalla de Canal 10. Excelente semana para todos. ¡Gracias!